Ok, ¿cómo están? Bien, profesor. ¿No han visto la película que les dije, verdad? ¿O la han visto? Yo a la mirar. ¿Ah? Yo a la mirar. ¿Quién? ¿Así es? ¿Así es? ¿Ya la vio? Sí. ¿Qué le pareció? Me gustó. Creo que eso que no miró las películas así. ¿Verdad? Buenísima. Sí. Buenísima, buenísima. Esa película es como que ustedes estén leyendo el libro La Ileada. Es la misma historia, nada más que en el libro hay más... Claro, hay más recursos estilísticos, Hay un montón de cosas que no hay en la película. Pero sí se asemeja bastante, le voy a decir. Casi es igual. Casi es igual. Casi comienza la historia, ¿verdad? ¿Verdad que comienza casi igual a lo que estaba leyendo ayer? ¿Es cierto? ¿Verdad que comienza? Sí. Sí. Ok, entonces les voy a poner la... Vamos a ver la lectura. Siempre vayan haciendo el resumen. Siempre vayan haciendo el resumen. Permítanme. Permítanme. Permítanme un momentito. Gracias. 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 Comparto pantalla ahorita con ustedes. Bien. Ayer no sé si leyeron el canto 2. ¿Leyeron el canto 2 ayer? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Ok, entonces vamos con el tercer canto. Gracias. Gracias. Vamos a ver el tres, ahí está el tres, para que a la lectura del tres, acuérdense que siempre tienen que ir tomando sus apuntes, ¿verdad? Siempre vayan tomando sus apuntitos ahí, para ver qué es lo que van, de lo que van haciendo de la lectura. Vayan viendo los personajes, los principales, y qué sucede con cada uno de los personajes. ¿Ok? Vayan sacando cuáles eran los dioses, cuáles eran los semidioses, los personajes, cuáles eran los principales, los personajes principales, qué sucede, qué va sucediendo. Gracias. 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 Caterine, cuéntrenos el chiste a todos para que nos enviamos todos. Gracias. 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 Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok. Ahí está. Vamos por el canto. 3, 4. Aquí está el 4 y ahí está el 5. Eh. 5 violación de los juramentos en la revista acuérdense que tienen que buscar las palabras que no encuentren ¿verdad? para que lo entiendan ¿verdad? 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 la plataforma. Gracias. 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 Sí, prof. ¿Verdad que se va entendiendo mejor? ¿Se va haciendo una visualización de la lectura con lo que es la película? Sí, pero imagino que de lectura es bastante maestro. ¿Cómo? De esto leído, de la lectura es bastante. Sí, claro, acuérdense que es un libro y que es un resumen que se hace y que no se puede plasmar todo en la película, no se puede plasmar todo. Acuérdense que no se puede. El libro es más explicativo, más narrativo. Eso es lo que pasa. En la película no se puede dar tanta explicación. Gracias. 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 ¿Con quién va ustedes? ¿Va con los troyanos o va con los hackeos? Fíjese que me dio pesar por los troyanos. al final, ¿verdad? Pero fue por culpa de París, pues. Sí, claro. Gracias. 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 Enesis. Enesis. Mal depresión. Presente, hija. María José. Presente. Jasleen. Presente. David. Wenzel. Presente. David que se me hizo. Presente. Elmer. Presente. Luis. Presente. Roberto. Roberto. Presente. Cristia. Presente. Catherine. Presente. María José Gúndela. Presente. Gaciel. Presente. Carol. Presente. Luis. Gracias. 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 No tenemos clase, si el viernes son Berkley. En jueves vamos a tener las plazas del mundo. Y que les voy a avisar. Están viendo la película para que ya la tengan vista. Ok? Mañana la miran. ¿verdad? bueno jóvenes, nos vemos cuídense adiós